¿Cómo están amigos? Nuevamente los saludamos por acá. Mi nombre es Raúl Toro y nos acompaña también José Luis. Y bueno, hoy día vamos a hablar de una nueva cápsula que es lo que hemos estado haciendo en estos días también en general, pero hoy día vamos a hablar de Date un Gusto Gourmet. Y le hemos colocado el nombre de manera muy especial porque si bien es cierto ya todos hemos vivido diferentes situaciones en todo este tiempo, pero creo que no podemos estar ajeno a darnos un pequeño gustito junto con nuestra familia, junto con nuestra gente querida y ya no necesariamente nuestra casa, sino que hoy día hay muchos medios en que lo estamos comunicando y ese momento también es algo especial para poder disfrutar. Y en esta cápsula vamos a mostrar a muchos de nuestros emprendedores que tienen una cantidad de cosas bien diversas que nos pueden ofrecer, ricas, deliciosas, precisamente para poder compartir en este tiempo. Así que, José Luis, usted inicia con eso. Bueno, como decía Raúl, hay que darse un gusto, hay que darse un tiempo para poder compartir con los amigos vía Zoom, vía otras plataformas, poder compartir en familia, ver una película, una rica cena. Y bueno, para eso tenemos los grupos emprendedores que nos entregan una variedad de productos. Como por ejemplo, Miguel Silva, con su esposa María Verónica, ellos tienen un producto denominado el sour de tu vida. Pero no es solamente el pisco sour, ellos también tienen lo que son los mojitos, piña colada, vaikiri y lo tienen en formato de litro y de medio litro. Y lo más importante, sus botellas son retornables. Por lo tanto, si usted la cuida, puede pedir y le hacen el cambio de botella para tener un nuevo producto. Así que disfruten el sour de tu vida. ¿Qué más tenemos, Raúl? Tenemos a nuestra amiga Carolina, Carolina Pinochet, con lasaña. Su especialidad, lasaña y sour. Lasaña preparada a mano, exquisita, deliciosa, salsa abundante, realmente espectacular. Y sin duda, sour. También preparación a mano, con una delicadeza espectacular. Saboroso, ambos productos, para compartir y para disfrutar. También nos acompaña una alumna, que quiera lo importante, una alumna, Rocío Mesa. Y ella tiene un producto denominado la pequeña pastelería de chivos. Son los típicos casquets que usted puede pedir por docena, media docena. Y llegarán a su casa para celebrar un rico cumpleaños, una rica once. Así que no se olvide, Rocío Mesa. También tenemos a Marcia Barra, que a través de la snackería nos ofrece una gran cantidad de tipos pequeños y deliciosos, tipos de frutos secos que nos van a permitir disfrutar y compartir en estos momentos. Viendo una película, trabajando en el computador, inclusive, alrededor de la familia. En esos precisos momentos donde necesitamos ahí disfrutar, snackería. Muchos aquí, varios tipos de cosas para disfrutar y encantarnos todos. También nos acompaña una ex-alumna, mi hermana, de otro alumno del colegio, Iván Chávez. Ese es su nombre, Iván Chávez. ¿Y qué tiene ella? Ella también tiene el producto que es Cupcake. En distintas presentaciones, en formatos. Por lo tanto, usted solicitó y llegará a su domicilio y podrá disfrutar la rica preparación de los cupcakes que hace Iván Chávez. Mela Campos también muestra, a través de su servicio de almuerzo, el refrán, nos ofrece todos los días, y ustedes lo han visto también en nuestro WhatsApp de CEPAP, todos los días diferentes tipos de menú de almuerzo, diferentes tipos de almuerzo, naturales, preparados, exquisitos, más allá también de todos los sándwiches, que cada día a nosotros nos hace falta, precisamente, y tener la posibilidad también de darnos un gustito y no necesariamente estar cocinando a nosotros. Y se los digo también, porque la he robado muchas veces. Hay que recordar que Pamela comenzó con este emprendimiento el año pasado. Le costó muchísimo, fue una época muy dura a fin del año pasado, pero lo ha sacado adelante con el trabajo de su esposo, ella y su familia. Así que, como dice Raúl, en el refrán hay que apoyarlo. También tenemos a Melisa Zamora. Melisa, lo que entrega a ella son una gama de productos para poder compartir. Chileñitos, alfajores, cuchuflí, lo entrega en una presentación estupenda para poder compartir en familia y disfrutar un rico té, una rica once, o simplemente poder disfrutarlo en cualquier momento del día. Melisa Zamora. Sí. Bueno, a continuación vamos a hablar de nuestro amigo Diego Ramírez, que también promociona mucho su producto, que son los ricos pisco sour artesanales POMAY. En una variedad importante, rica, que hemos tenido la posibilidad también, al igual que nuestros emprendedores, de disfrutar y poder también compartir con todos nosotros un rico pisco sour, al igual que todos nuestros amigos que ofrecen el nuevo producto. Así que, POMAY, un rico pisco sour artesanal. Recomendado. Exquisito. También lo hemos probado. También nos acompaña Gladys Saavedra. Gladys trae distintos tipos de vino de exportación. Pueda probar un rico carmener, un merlot, vino blanco, porque usted tiene una gran variedad. Tiene un afiche completísimo. Así que, para que lo pueda disfrutar, Gladys Saavedra. Perfecto. También nos acompaña nuestro amigo Pablo Nerlet. Él, a través de su sándwichería ibérico, nos ofrece una variedad interesante de sándwiches, con mechada, hamburguesa, churrasco, lumito, pero también, sin duda, su especialidad, los burritos. Así que, en todas las variedades y en todos los tipos, llamemos a sándwichería ibérico. Rico, delivery, a punto, a tiempo. También tenemos a nuestra amiga Daniela Tobar. Y Daniela Tobar se caracteriza con comida casera, denominado, da gusto comer. Y qué mejor una rica comida casera, una buena cazuela, una buena plateada, unas ricas legumbres. Ellas encuentran Julio Covarrubias, aquí en la Comuna del Bosque, pero también puede hacer un calíferi. Así que, no se olvide, Daniela Tobar. Sí. También hablando de disfrutar y compartir, tenemos a María José Viera, también conocida, muy amiga nuestra del colegio, que nos está ofreciendo todo lo que es su variedad de vinos. Nosotros, Carmener, Sauvignon, en general, diferentes tipos de vinos para disfrutar en mesa, para disfrutar y compartir con amigos. En este caso, a través del Zoom y todo, bueno, estamos haciendo tantas reuniones, en familia, sin duda. Así que, María José Viera, una gran variedad de vinos exquisitos de exportación. Para compartir un rico vino, qué mejor compartir también un rico fruto seco. Y Miguel Salinas nos ofrece una variedad de frutos secos, incluso él le denomina frutos secos mil pesos. Un formato en donde, por mil pesos, podrá tener distintos tipos de productos. Manía, almendras, todo lo relacionado a las pasas, que son exquisitas también, para poder disfrutar una película, con lo que no comienza Raúl, un rico fruto seco. Miguel Salinas. Tenemos a nuestra amiga Silvia La Rosa, con sus dulces dentaciones. Qué rico y exquisito. Una variedad, pero diferentes tipos de productos pasteleros y cocteleros. Dulces, chilenitos, tortas, panqueques, pay, empanadas. Realmente exquisitos. Despacho a domicilio, sin duda. Disfruten de ellos. Él no se hace mucho ver una buena película en su casa, en compañía, con las distintas plataformas, pero extraña lo que es ir al cine y conocer un rico paquete de cabritas, palomitas de maíz, como quieran decirle. Y tenemos a nuestro emprendedor Rodrigo López con bolsitas de cabritas. También él promociona lo que son los ricos calzones rotos. Entonces, qué mejor, estar en familia, ver una buena película, comerlas, cabritas o popcorn, como quieran llamarlas, y también probar los ricos calzones rotos, que son un placer poderlo disfrutar en familia. Así que, este es el grupo de emprendedores denominado Date un Gusto. Y no lo olviden, dense un gusto en familia. Disfruten, compartan. ¿Qué más, Raúl, para despedirnos? Mira, lo que nos ofrecen acá en general todos nuestros emprendedores es algo que nos ayuda de sobremanera a poder enfrentar durante todo este tiempo. Y lo más importante, que son productos que no solamente nos van a permitir eventualmente, a lo mejor, recurrir a ellos para poder nosotros también disfrutar, sino que son cosas que en el tiempo también vamos a poder seguir compartiendo y entiendan que cada uno del esfuerzo que hace cada uno de estos emprendedores va en apoyo precisamente a todos nosotros y para nuestra comunidad. Así que solamente reforzar el mensaje que, llamémoslo, productos ricos, productos deliciosos, disfrutemos de ellos y así estamos ayudándonos entre todos. Que ese es el mensaje base de todo lo que estamos haciendo. Nos vemos. Cuídense. Listo. Hasta luego. Gracias.